Bueno, CIRES son lámparas o objetos de luz y esto arranca por medio de un amigo que me trajo la idea, que en ese momento tenía un boliche, quería hacerlas. Me trae la idea, mucho no la entendía, la fuimos trabajando entre los dos. Cuando terminamos el producto nos encantó, lo pusimos, bueno, y así fue gustando el producto y bueno, y fuimos haciendo. Lo hicimos a otros amigos y fue saliendo, fue saliendo y bueno, y ahora vio con todo esto. Comenzaste con un modelo, después el abanico se hizo más amplio. Comenzamos con un modelo, el abanico se hizo más amplio, como vos decís, y bueno, y fuimos trabajando, fuimos viendo distintas formas, distintas ideas y bueno, seguimos sacando ideas también y vamos todo el tiempo creciendo y tratando de innovar en lo que es la luminaria. ¿Con qué madera se trabaja? Todo está hecho en MDF, que comúnmente se lo conoce como fibro fácil y lo que es la estructura está toda armada en pino. Bien, vemos que, digamos, es muchísimo trabajo, hay toda una labor muy pormenorizada, casi no, de hecho artesanal. Sí, es totalmente artesanal y es totalmente manual, se pega maderita por maderita y se hace ranura por ranura. Bien, ¿cuántas variedades de lámparas hay? Hoy tenemos 16 modelos, 16 modelos y estamos por innovar algunos modelos de pie y otros modelos de pared que los estamos sacando próximamente. Bien, ¿y cómo fue la demanda? Digo, porque esto comenzó como amigos, bueno, vamos a hacer uno para este local, otro para otro, después ya comenzó a ser un poquito más grande. Comenzó a ser un poquito más grande, empezamos a innovar y a meternos un poco en lo que son las redes sociales, nos fuimos contactando con algunos proveedores y ahora, bueno, estamos en Rosario, podemos conseguirlas en Buenos Aires y así de a poquito vamos tratando de ir creciendo y de ir abriendo mercados. Siempre en pequeñas escalas. Siempre en pequeñas escalas, no significa que... Si hay un pedido de, no sé, de 30 lámparas también se puede cubrir. También se puede cubrir. También se puede cubrir y también con respecto a los pedidos, lo que podemos hacer es ir modificando las medidas y las formas de acuerdo a lo que quiere cada cliente. ¿Cómo es la luminosidad de estas lámparas? ¿Si se adaptan a cualquier ambiente o si hay algunas específicas para tal o cual ambiente? Bien, buena pregunta. La luminosidad digamos que es más un objeto de decoración que no una lámpara. Si bien se puede adaptar a varios ambientes, es un objeto de decoración. ¿Se utiliza luz LED? ¿Se utiliza cualquier tipo de luz? La luz, la lámpara está pensada para lo que es el multifilamento. Cuando prende el multifilamento hace que tome un color específico el fibro y queda muy linda. Pero se puede jugar y adaptar la luz que el cliente quiere. Si un cliente quiere luz blanca se la puede poner, otro quiere más tenue. Eso es de acuerdo al gusto de cada uno. Hay una pregunta insoslayable que tiene que ver con la cuestión económica. Porque uno, te escucha, ve el trabajo artesanal, sabe del sacrificio, sabe de lo que cuestan los materiales. Y la pregunta es si están al alcance de todos los bolsillos, si tienen precios similares a los que tiene una lámpara tradicional de manera industrial. Sí, claramente. Están al alcance, digamos, por la mano de obra y el laburo que tienen. La verdad que el precio es bastante accesible. Si uno lo ve y lo compara con lo que hoy encuentra en el mercado de lo que es todo luminaria, no. La verdad que el precio es relativamente bueno. ¿Salen todas con colores naturales, con color madera? Salen todas con colores naturales, con color madera. Y ahora estamos viendo y estamos tratando de hacer una prueba para sacarla también con algún color, alguna pintura, darle otra textura. O sea, si bien está pensado para el color desnudo natural, se está probando hacer algo en colores. Eso es lo que le da tal vez mayor calidez y una cuestión para ambientes más rústicos, ¿no? Esto de que conserve el propio color madera. Correcto. Está pensado así, tiene cierta calidez la lámpara encendida y el color del fibro particularmente es lo que más lindo queda, por lo menos para mí. De los 16 modelos, ¿cuál es el que mayor salida tiene? Bueno, hay uno que se llama Tradi, que es tradicional en realidad, ese es el que más sale y ese es el primero que hicimos. Cire tiene que ver con una historia. Cire tiene que ver con una historia familiar de muchos años que era el negocio de mi abuela y bueno, y de casualidad digamos que quedó el nombre Cire. Da la sensación de que el producto es, digo, muy elogiado en todas las redes sociales, muy admirado. Esto para el ego de quien comienza algo, digo, también es una caricia, ¿no? Esto de que los comentarios sean el 99,9% muy buenos o haya algún elogio o haya esa caricia que tal vez al que emprende algo le gusta recibir. Sí, totalmente, totalmente. Es más, de hecho, digamos que eso fue lo que me impulsó y eso hizo que todo vaya marchando. Aparte, bueno, claramente hacer un producto y que esté bueno, que guste, sí, claramente una motivación para poder seguir y darle para adelante con el proyecto. ¿Es unipersonal? Es unipersonal, estoy yo solo con esto, así que estamos dándole.